... París-Dakar 1991, salida en Van Sen de la decimotercera edición de la prueba de resistencia más dura del mundo. Este año los 608 inscritos forman los 406 equipos que tomaron la salida, 113 motos, 184 coches y 109 camiones. Con una gran experiencia, el equipo Citroën Total se lanza al asalto del desierto con 4 coches, 2 4x4 para asistencia rápida y 8 camiones para asistencia pesada. Para Total, esta dura prueba es una sensacional oportunidad para comprobar la resistencia y calidad de sus aceites lubricantes, como el Total Quart, el mismo aceite sintético supermultigrado que usted puede adquirir en cualquier establecimiento especializado. Es el momento de la salida para Ari Batanen, jefe de filas del equipo, con el número 201 en la etapa prólogo. Tendrá que vigilar estrechamente hasta la llegada a Dakar a los Lada y Mitsubishi, que aunque sean segundos y terceros en la parrilla de salida, salen con las mismas posibilidades que el equipo del campeón finlandés. Pero Batanen impone su ZX amarillo en la etapa prólogo de Clermont Ferrán, situándose en cabeza de la carrera. En el primer día, ya supera a sus rivales en 3 minutos y 45 segundos. Significa la primera victoria para su equipo y la primera victoria para Total Quart. La música, el parís de acá! La música, el parís de acá! La música, el parís de acá! El Dakar, una prueba en la que no faltan las dificultades, con recorridos que exigen velocidad y navegación. Los pilotos conducen sus vehículos por las pistas de arena, soportando tanto hombres como máquinas la dureza del recorrido por las tierras de África. En total, la distancia a recorrer es de 9.000 kilómetros, de los cuales 6.700 son considerados como de recorrido selectivo, con cuatro etapas maratón de alrededor de 1.000 kilómetros cada una. Todos lo saben. Será una prueba dura y larga, pero, sin embargo, nadie levanta el pie del acelerador. Rodando a más de 190 kilómetros por hora entre cañones, Jacky X arrebata ese día la primera posición de la clasificación general. A pesar de su esfuerzo y la velocidad, llega a más de un cuarto de hora del ganador de la etapa del día. La navegación ha sido una de las grandes dificultades de esta edición. Tan solo ayudados por el road book, con dunas y picos como única referencia. Aquí los hombres sufren, y las máquinas se agotan hasta romperse. Oriol pierde una rueda. Más allá, Batanen se demora a causa de un pinchazo. Y otro participante con una transmisión partida. Vuelven a arrancar aún con más fuerza, repitiéndose los mismos contratiempos decenas y decenas de veces durante todo el rally. En el desierto, uno tiene que saber manejar el volante con la misma agilidad que la pala y las herramientas. Solo los mejores equipos pueden sobrevivir a estas duras condiciones. Conducción, reparación, navegación. Tres palabras clave en el Paris-Dakar, a las que hay que añadir una muy importante. Aprovisionamiento. Desviarse de la pista no solo supone perder tiempo, o fallar en el paso de un control, sino también quedarse sin gasolina. Esta es la razón por la que en ocasiones se rueda en grupo siguiendo las huellas. En el aprovisionamiento también se debe perder el mínimo tiempo posible, arreglándoselas con los medios de cada uno y conformándose con el mismo tipo de gasolina para todos. La excepción, la asistencia de Total. Una buena gasolina y unos buenos lubricantes en África marcan distancias. Para Total, es una gran satisfacción ver cómo los mejores ingenieros y jefes de equipo confían en sus lubricantes y gasolinas. Ari Batanen comentaba a su llegada que en Libia se les impuso una gasolina local llena de impurezas y de escasa potencia. Y ese día su coche ya no parecía el mismo. Aprovisionado de nuevo por Total, el motor de su coche volvió a recuperar todas sus cualidades. Y en Agadez, después de tres etapas en Nigeria, Batanen consiguió la victoria de la etapa. Esa noche en el campamento, mientras unos saborean la victoria, los demás recuerdan momentos del día no tan afortunados. Dura, dura, dura. Jamais vu un truc como esto en Dakar. Des veros, la fruta. Tu peux nous montrer tu me casas. Ah ouais, il a le pied cassé, olalala. Ellos han pasado una jornada en el enfer, je crois. Il a cassé trop. Il n'a plus de route secours, il n'a plus de aire, una galera. La fruta. ¿Qué pasa? 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 A mitad del recorrido París-Dakar es el momento para que el equipo técnico aproveche para la revisión de las máquinas. Los mecánicos y técnicos de Total toman el relevo. En el campamento se desmontan, arreglan, cambian el aceite, lubrican. Los vehículos son enteramente revisados y puestos a punto. Es el momento de las verificaciones. El de la misión cumplida para el aceite lubricante de Total Quartz. Como cada día, el equipo de Asistencia Total se encontraba ya en el lugar de llegada de la etapa para aprovisionar el carburante y los aceites lubricantes a su equipo. Una minuciosa y estudiada labor que solo una gran compañía como Total puede hacer. El París-Dakar ha sido un éxito para el equipo de Asistencia Total ha sido un éxito para el equipo de Asistencia Total ha contribuido a la victoria en seis etapas, cinco de ellas por Batanen. Sin olvidar las ayudas del número 204 Ambrosino Genneck, que aunque sirvió de asistencia al rápido ZX en los pasos difíciles, se situó en el sexto lugar de la clasificación general. En las condiciones más duras, tanto para los participantes como para las máquinas, los lubricantes Total vuelven a demostrar su alta tecnología y máxima calidad. Los mismos lubricantes Total que usted puede disfrutar en su motor. Última etapa, que lleva a los participantes desde las playas de Dakar a las orillas del Lago Rosa. En la clasificación general final, el gran Ari Batanen saca a su perseguidor más próximo casi dos horas y 45 minutos. Otro gran éxito de total. En esta ocasión, en el ride-maratón más duro del mundo. En esta ocasión, en el ride-maratón más duro del mundo.